¡Hola! Muy buenas, vengo a mostraros un juego que recientemente he puesto a la venta en MagicTrip.es Un juego que es una variante de otro juego que se encuentra a la venta en MagicTrip.es llamado Rainbow Jokers En este caso, la variante que se realiza con cartas de tamaño estándar o sea, la clásica Bicycle se llama Rainbow Cards se puede realizar con cualquier valor en este caso yo he elegido los 5 requiere 5 cartas, aunque solo se van a mostrar 4 realizando una Emsley de 5 con 4 no os llevaré a cabo la explicación de la Emsley porque ya está en mis listas de reproducción la podéis encontrar en mi canal y os indico de qué consta el juego y cómo se fabrica a continuación, así a grosso modo, su ejecución bien, para este juego necesitas, utilizando, como ya digo, los mismos valores en mi caso un 5 de corazones, de color azul otro de color verde y otro de color negro y dos cartas de doble dorso azul y rojo una de ellas y azul y naranja la otra como podéis observar, son 5 dorsos distintos de ahí el nombre Rainbow, o sea, arcoiris en castellano bueno, estas cartas relativamente son fáciles de encontrar son barajas comunes que encontréis a la venta en magitrip.es la roja es la la, perdón la doble dorso roja azul es una baraja especial, pero muy habitual en tiendas de magia y las demás, pues sería una bicycle black, una bicycle green y una bicycle estándar azul para llevar a cabo esta carta este doble dorso he tenido la necesidad de unir dos cartas de dos barajas una de una baraja azul las he dejado pegadas superficialmente para que podáis observar como están dificulta un poco más la ejecución en el juego porque el hacer una Emsley de 5,4 cuando en realidad por grosor hay 6 cartas es un poquito más difícil pero no entraña una extrema dificultad bien, para llevar a cabo este juego evidentemente requeriríamos de un total de 5 barajas de distinto color por esta razón yo la pongo un módico precio a la venta en magitrip para quien desee comprarlo y poder ejecutarlo un juego muy similar, muy parecido al dorsos camaleón que procede de la siguiente manera la colocación sería en primer lugar situado en la palma de la mano de cara iría al 5 de corazones a continuación, dorso azul cara arriba con el dorso naranja la tercera, el dorso azul con el dorso rojo con el azul hacia arriba la negra y la verde este orden podría alterarse y este también, no hay ningún problema la cuestión es que vayan dos cartas con valor en lo alto dos cartas especiales y otro valor que en este caso si tiene que ser azul tiene que ser la última o primera según la miremos bien, como ya digo es un juego que se realiza con doble Emsley es decir, Emsley de 5,4 dos veces y la muestra es reitero lo mismo no la explico su ejecución porque la podéis encontrar y sería contar las cartas mostrando cuatro caras iguales es decir, un 5 dos 5, 3 y 4 hay que decir que a la ejecución el segundo la segunda carta debe dejarse separada para poderla extraer y mostrar su dorso que será la de dorso azul es la última que teníamos es la que queda en lo alto y a partir de aquí le indicas a tu público que en el momento que giras una todas y cada una de las cartas se van girando como podéis observar teníamos una única carta azul de cara y a continuación tenemos otra más si procedemos a realizar otra Emsley contamos una dos tres y cuatro cartas de dorso azul hacia arriba extraemos la tercera en este caso y la volvemos a voltear cara arriba para mostrar de nuevo la cara realizas el mismo movimiento le indicas a tu público que las caras las cartas si volteamos una todas se van volteando una a una y realizando una nueva Emsley volveríamos a tener uno dos tres y cuatro cinco de corazones boca arriba a continuación y como último paso le daríamos media vuelta a las cartas con un sencillo culebreo mostraríamos una dos tres y cuatro cartas de distinto color la azul desaparece y nos aparece negra naranja perdón roja naranja negra y verde sencillo con el único inconveniente como ya he dicho de la Emsley que debe practicarse para que sea fluida y con la carta de doble cara pegada que quizá dificulta un poquito más pero no excesivamente espero que os haya gustado muchas gracias hasta el próximo vídeo hasta la próxima acha